Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, bueno, pues nada Os vengo a traer un... Vídeo de compras Estoy últimamente yo Que Zara lo he dejado... Me pasa por temporadas, ¿vale? Entonces, lo he dejado un poquito de lado Y me ha dado más ahora por mango Eh, bueno, pues... Tupendo Os voy a enseñar un vídeo de compras Que he hecho en el mango outlet Y a ver si os apaña Y os coge alguna idea y eso Creo que todavía están estas mismas ofertas Y si no, mejores Porque están incluso bajando los precios Ahora mismo en las tiendas de mango outlet O sea que os tenéis que quedar a ver El vídeo Os tenéis que quedar a ver el vídeo Como no lo veáis Os voy a dar Papelo Venga, hasta ahora Qué agresiva estoy, estoy agresiva, eh Estoy agresiva Uy, uy Bueno, total Empecemos Yo soy una fan absoluta del blanco en verano Se puede ver, ¿no? Yo Algo de blanco siempre llevo algo blanco Siempre, siempre, siempre O sea Yo es entrar tres rayos de sol Por la ventana y me casco algo blanco O sea No lo puedo evitar Y para mí Un básico Del verano son Las camisetas blancas Los vaqueros blancos Y los shorts blancos Siempre Forever and ever Si es que ya no sé ni hablar Bueno Pues nada Me compré dos pares Porque sí Porque señores El blanco Se estropea Y de un año pa' otro Ni es blanco Ni es nada Pa' hace sucio Y no me gusta Más con el agua que hay aquí Que esto lava Que no sabes si lava o no lava O si está pa' Si en lo sucia más De lo que En mi caso Olvidarlo Olvidarlo No me hagáis caso Bueno, total Este pantalón blanco que refleja Que no veas Es que tengo el fondo blanco Y aquí con todo el reflejor Bueno, total Este es de Ania Se ve que están sacando ahora Bueno, ahora no Porque estos de Oulet Será de antes Cada modelo de pantalón Un nombre de chica O sea que Bueno Estos son unos Unos pitillos Muy básicos Y bastante pitillos ¿Vale? Entonces bueno No llevan nada En absoluto O sea, son lisos A mí los pantalones Tampoco me gusta que lleven nada Llevan un lacito aquí El dibujito aquí de mango Y es un corte Nada Tengo que decir Que anda a medias Entre el vaquero Y el jegging ¿Vale? Porque tiene el bolsillo Pero este bolsillo es falso ¿Vale? No se puede meter aquí la mano Ni nada Es un bolsillo falso Con lo cual quedan pegadísimos Pero pegadísimos Este vaquero me gusta mucho Queda precioso Precioso, precioso Lo cierto Ahora me mataréis Pero vamos Es que No sé lo que me costaron exactamente Sé que valían 35 euros Y a mí me costaron 17 con algo Pero Con un 30% de descuento Con lo cual se me quedaron En unos 12 12 o 13 euros Estos Que eran los más caros Estos se me quedaron En unos 12 13 ¿Vale? Y nada Me parecen súper básicos No es una tela vaquera Es una tela más fina Que la vaquera Y es elástica Por lo tanto Me parece que está súper bien Voy a pringarlo todo Esto es lo malo que tiene el blanco Que enseguida esto se pringa Que no veas Y luego estos Que a mi gato le encantan Digo que le encantan Porque nada más Que los ve en algún sitio Los dejé para Cuando los compré Y los persigue O sea Donde vea los vaqueros Se pone encima El tío Le han gustado Le han gustado Ya le he dicho que no son su talla Pero a él Él insiste Bueno Estos son Alice ¿Veis? Lo que decía yo Aquella era Ania Aina o algo así Y este es Alice Y este es Pues este si es tela vaquera Es normal Tiene un corte Normal Es bastante bajito de cintura Y bastante estrecho De 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 la pierna ¿Vale? No tanto como el otro Pero sí Es también pitillo ¿Vale? Entonces Es 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 muy normal también Lleva aquí un lazo rojo Aquí en el lado Que no es que me apasione Pero bueno Lleva el lazo que voy a hacer Darme de De trompazos Contra una pared Pues no Pues es un Vaquero blanco Muy normal ¿Vale? Y me encantan Estos si llevan bolsillos de verdad Estos son como más Jeans No Más vaqueros Lo intento eh Lo intento Pero me salen los palabras Me salen los palabras Bueno Bueno Pues nada Esto por un lado Y después me compro un vestido Que le vi a una amiga mía En una boda Y que Uy Que pelo Y que me gustó muchísimo Entonces yo dije Bueno pues Si lo veo Bien Lo vi en tienda Pero no Digo Ahora ya casi final de temporada Que era verano pasado Digo no me lo voy a comprar Pero lo he visto en el outlet Y me ha gustado mucho Y era Y era Era no Es Este vestido Estampado Este estampado Es como seda Es como O lo es La verdad es que no tengo ni idea Si es seda No es seda muy Muy buena Que digamos eh A ver Yo os lo digo enseguida Porque lo voy a leer De aquí Pues no Es 100% poliéster Por lo tanto De seda nada nena De seda nada poliéster Ande vas Ande vas tú Renona Bueno total Que es este Con Este vestido Con la manga tres cuartos Que era así La manguita Abullonadita El cuello lo tiene así Que parece que esté Descosido Pero no Yo cuando lo vi Dije Este vestido Tendré yo que plancharlo Con la orilla Para adentro ¿No? Porque fijaros Como tiene esto Y luego Hasta miré otra vez La foto De la web Porque digo Esto Que está roto ¿Qué? Y nada Y no La verdad es que no Que está bastante bien Llevo unas bastas Aquí en el cuello No sé si las veréis Aquí Y el bajo Llevo aquí Una Una beta Aquí en rojo A mí me gusta ponerme Es como Dos dedos Por encima de la rodilla A mí esos largos No me gustan Entonces me lo pongo Con un cinturón De estos así Metálicos Doradito Plateado Lo que sea Y me lo abullono Un poco ¿No? Y entonces Entonces Sí que me apaña Y me costó Muy baratito Me costó Unos 13 euros Una cosa así Luego lo he vuelto a ver En la web Y todavía estaba Más barato Todavía Todavía estaba Más barato Todavía Hablo muy bien Y estaba sobre 9,90 O así Pero no quedaban Casi tallas Y cuando yo lo vi Estaba agotado Entonces Bueno No lo sé No sé si todavía Quedarán O qué La verdad es que Es muy fresco Y a mí me gustó mucho Después Me compré Esta camiseta Que me pareció Súper mona A ver Si la veis Tiene la manguita así Que A mí no me apasiona Pero bueno Queda con un hombro así Caídito Y es Más larguita De atrás Que de adelante Y también lleva Pues este estampado así Entre Cebra Floral Y tal Con un toque Aquí dorado Y eso Que me gustó bastante Me está picando aquí algo Bueno Total Que estaba muy chula Era de taras Porque tenía Un agujerito aquí Que yo le cosí Que ahora no lo veo Si Tenía un agujerito aquí en el hombro Es que no lo vais a ver No sé si lo veréis ahí Y yo se lo cosí con hilo transparente Vamos Era Nada La más mínima expresión Y me costó 3,99 Y me encantó La verdad es que me gusta muchísimo Esta camisa Es preciosa Es preciosa Es preciosa Por delante es Seda Este sí que tiene pinta de ser seda Os lo digo ahora enseguida Y si no Me doy un Con un Zas en toda la boca A ver Algodón por detrás Y el delantero Modal Pues no lo sé No lo sé Pone poliéster también O sea Poing Total Algodón por detrás Poliéster por delante Está muy chula A mí me gusta mucho Queda Queda muy original Y después Me compré esta Que es un poco pitita Ridruejo Porque es muy pigi Y tal Pero me hizo mucha gracia Me pareció muy mona Lleva aquí como 3 lazos No sé si Si los veréis Claro Uno beige Uno blanco Y uno azul marino Le he dado como unos puntos Porque los lazos Como que caían así Lo me gustaba Pero vamos Le he dado unos puntitos aquí Y en los laterales Para que se quede esto bien sujeto Y bueno Es lino por delante Y punto por detrás ¿Vale? Se ve perfectamente La diferencia de color Vosotros en la cámara Lo estáis viendo En lo que es personalmente En la camisa no se nota Y me pareció súper mona También ¿Vale? Y nada Digo que es un poco pitita Ridruejo Porque es así como muy Pitivini ¿No? Pero me gusta Me gustó Con los vaqueros Que llevaba blancos Me gustaron Me gustaron No me gustó Y también me costó 3,99 No sé si lo veréis ahí 3,99 Me pareció monísimo La verdad es que sí Es muy mona La otra no lleva la etiqueta Porque ya me la he calzado ¿Vale? Entonces nada Y después me compré De accesorios De accesorios cargué Porque uff Estoy Con un sofoco ya encima Que me muero Hacen unos calores aquí ya A ver que me ponga Un poco decente Bueno Lo que se pueda Me compré un collar Que me gustó muchísimo Y venía así Con Venía muy protegido Lo he vuelto a poner Porque ya lo he serenado Lo he vuelto a poner Con su cartoncito Y todo Para que lo vierais Lleva con unas cuentecitas aquí Con unos brillantitos ¿Vale? Y es un cuerno Un cuerno Que lleva el ribete aquí Con brillantitos Y tal Y es un cuernecito Aquí Así En blanquito Es monísimo Ahora con tanto colgajo No me vais a ver el efecto Pero bueno Es muy bonito Muy bonito Y esto me costó No sé si fueron 2,90 Sería 25,95 Por lo tanto Bueno En la web online de Mango Si superas los 50 euros de compra Los gastos son gratis No pueden No envían a tienda Ni nada ¿Vale? Los tenéis que Que recibir vosotros en casa Pero hay que tener mucho cuidado Con las tallas Porque las devoluciones Las paga el comprador O sea Si tú devuelves algo Los gastos de envío Los pagas tú Por lo tanto O estás muy seguro De lo que te compras O la verdad es que no renta O sea que bueno Para cositas así Está muy bien Para colgantitos Accesorios Vaqueros Si sabes la talla Que usas en Mango Está bastante bien Y nada Me parece super mono Ya os digo Me costó 2,99 O 2 con algo Me costó Y este Que me costó Todavía más barato Este me costó 1,99 Si no recuerdo mal O una cosa así Ahora que Estos los estoy viendo yo Por todos los sitios Están Por 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 un montón de sitios Lo que pasa es que este Si os fijáis El de Tiene los ojitos en negro Y este lleva El strass en el cuerpecillo O sea El cuerpo es movible De estos ¿Vale? Y es así por detrás ¿Veis? Y se mueve Y lleva como strass Está endorado Y en plateado Y es un búho No, por si no lo había dicho Vaya Es un búho Y está super mono A mí me gustó mucho Es muy gracioso Y me costó muy barato Este valía 24,90 Me parece Una pasada O sea, a ver Quién es la guapa Que se compra El búho Esto por 25 euros Y a mí me costó Uno con algo Uno con 99 Una cosa así Así sí que me lo compro Pero por 25 euros Señores de mango Pues no Y nada Y luego me compré un anillo Que está Esto que estás ahí En la caja pagando Y es que No compensa Esperarse en la caja Porque Porque al final Pecas Este anillo Que es así Como con una piedra ¿Veis? Que me pareció super mono Y me lo llevé Primero Porque me venía bueno Me gustó La verdad es que me gustó Me costó 1,99 Me gustó La verdad es que me gustó La piedra es piedra de verdad Y bueno Es así emplateadito Y me parece Muy bonito Me parece precioso Pero más que nada Es porque me venía bueno Porque no me suelen venir buenos Los anillos Me lo voy a dejar puesto Y después Me compré dos relojes Perdonad Me compré este Que si recordáis Yo tengo Este reloj Ya en dos modelos Diferentes Porque me gusta Porque me encanta Es un reloj de cadena Y es en un En un color Lleva el plástico Todavía aquí En un color rosa Dorado rosa ¿Vale? Oro rosa Y lleva todas las chapitas Así colgando Me gustó mucho Este modelo Lo tengo emplateado Y una edición especial Que salió para el día De los enamorados Que las cuentas Son corazones Y me he comprado Los tres modelos Me falta uno Que es el dorado normal Que ese no lo he encontrado Pero bueno De todas formas Me los he comprado todos Primero porque me gusta mucho el reloj El diseño del reloj Me viene bastante acoplado a la muñeca No es muy grande Y aparte Porque costaban 129 euros Y a mi me costaron Me han costado todos 5,99 Entonces bueno Pues nada Me gusta el reloj Y me gusta el precio Básicamente Y después me compré Este porque tenía Muchísimo Muchísimo antojo De un reloj En flúor O un reloj Con un color Cantoso Y bueno Me compré este naranja Que lleva el logo De Mango Por el lateral Es la La correa Es de silicona Esto tiene dos inconvenientes Tiene un inconveniente Y una ventaja Inconveniente Que como tengas Como sudes mucho Esto te puede Sacar alergia La silicona Y ventaja Que es que bueno Al no ser piel Esto dura muchísimo La correa esta De silicona O de caucho Pues nada Me gustó mucho el reloj Estoy dando 30 vueltas Y no sé lo que está Del derecho ¿Veis? Está así Es que refleja muchísimo Bueno Me gustó mucho Y también me costó 5,99 Y yo creo que De Mango Ya está Señoras y señores Así es que Voy a seguir grabando Porque tengo un montón De cosas que enseñaros Y nos vemos En el siguiente Chao